Vamos a ver las preposiciones de lugar. Las preposiciones para ubicar objetos en el espacio en, dentro de un lugar, sobre, cerca y superpuesta a otra cosa, delante de, más sustantivo, en una posición anterior a otra cosa, debajo de, más sustantivo, en un plano inferior a otra cosa, encima de, más sustantivo, cerca y superpuesta a otra cosa, dentro de, más sustantivo, en el interior de otra cosa, al lado de, más sustantivo, objeto contiguo y próximo a otro, enfrente de, más sustantivo, en el lado opuesto a otra cosa, detrás de, más sustantivo, en una posición posterior a otra cosa. Algunos ejemplos. Elvis está encima de, o sobre, la caja. Elvis está dentro de, o en, la caja. Elvis está detrás de la caja. Elvis está debajo de la caja. Estoy delante de ti. Estamos en mi despacho. Está al lado de la caja. Estoy enfrente de ti. Bien, hasta ahora, ¿eh?